¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El ministro de la Presidencia Hierco Núñez y espera que la decisión en la Asamblea Legislativa Plurinacional ponga fin al conflicto. El ministro de la Presidencia Hierco Núñez asegura que el gobierno no aceptará más actos violentos. Hace poco el ministro de gobierno apeló una vez más a dialogar para poner fin a los bloqueos y enfrentar la crisis sanitaria. El ministro de la Presidencia indicó que los resultados de la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que debe tratar la ley de elecciones para el 18 de octubre serán determinantes para pacificar el país. Entendemos que la Asamblea Legislativa tratará una ley que abre la posibilidad de ratificar la fecha que el Tribunal Supremo Electoral ha determinado para la realización de las elecciones generales. Apelamos a la dirigencia del Movimiento al Socialismo para que puedan acatar las decisiones del Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa manifestó el ministro de Presidencia. También agregó que no se aceptarán más actos violentos, pero primero se buscará el diálogo para buscar consensos. Creemos en el diálogo y la paz como vía para resolver los problemas, afirmó el ministro de la Presidencia. De la misma forma, destacó que la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional es un punto clave para resolver el problema y se mostró optimista para no necesitar la intervención de cascos azules de las Fuerzas de la Paz de las Naciones Unidas. Tengo mucho optimismo que no necesitemos intervención de afuera de cascos azules, destacó el ministro de Presidencia en conferencia de prensa. Núñez explicó que primero se reunirán jefes de bancada y luego la sesión. Escuchemos las palabras del ministro de la Presidencia, Hierco Núñez, y luego continuamos. Buenas tardes. El sistema de salud de Bolivia atraviesa una situación crítica y pese a años de abandono, se levanta con el esfuerzo no sólo del gobierno, sino principalmente de los propios bolivianos, médicos, enfermeras y otros trabajadores en salud que arriesgan sus propias vidas para salvarlas de otros. Este esfuerzo requiere impulso y no obstáculo, requiere apoyo y no bloqueos. Por ello, hago un llamado para la suspensión total de las medidas de presión y que dejen que el oxígeno, medicamentos, alimentos y carga lleguen a su destino. Agradecemos el pronunciamiento de la comunidad internacional y la Iglesia Católica, señalando al diálogo como la mejor vía para encontrar una salida pacífica a esta situación. Las necesidades de las familias bolivianas están creciendo día a día por estos bloqueos que el país no puede soportar, y menos en una pandemia. Entendemos que la Asamblea Legislativa tratará un proyecto de ley que abre la posibilidad de ratificar la fecha que el Tribunal Supremo Electoral ha determinado para la realización de las elecciones generales. Apelamos a la dirigencia del MAS y a los movimientos sociales para que puedan acatar, como corresponde, las decisiones del Tribunal Electoral y de la Asamblea Legislativa, ambos órganos independientes del Estado boliviano. De esta forma, se cumplirá el objetivo de todos los bolivianos, que es acudir a un proceso electoral pacífico, transparente y democrático. Como gobierno, no aceptaremos más caminos violentos. Los bolivianos queremos vivir tranquilos y en paz. No queremos revivir las pesadillas del pasado. Creemos en el diálogo y la paz por la vía para resolver las diferencias. La solución de nuestro problema pasa por comprender las necesidades del pueblo boliviano, que en este momento busca proteger su salud y su vida, y reactivar la economía de su familia, y esas son las prioridades del gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Ministra, buenas tardes. José Luis Toro de Carrera. Dos consultas, por favor. No va a haber intervención, por lo tanto, a los bloqueos, ministro. Esa es la primera consulta. Y la segunda, el Observatorio de Derechos Humanos ha pedido incluso que llegue un contingente de cascos azules al país. Llegaremos a esos extremos, ministro. Gracias. Por eso, al día de hoy se va a instalar una sesión en la Asamblea Legislativa, que tenemos buen resultado, se estaría resolviendo gran parte de este problema que estamos atravesando los bolivianos. Nosotros consideramos que es la vía democrática, en el diálogo, en el entendimiento entre los sectores, para poder salir de esta crisis política sanitaria que estamos viviendo. Es importante que podamos conocer los resultados de la sesión, primero del encuentro que van a tener entre jefes de bancada, y luego a la sesión que se instalaría en pocos minutos, donde podría darse solución al conflicto, poniéndole ya una fecha definitiva que ha planteado el órgano electoral. Esperemos, yo tengo mucho optimismo en que no necesitemos intervención de afuera, de cascos azules. Esperemos, yo tengo mucho optimismo en que no necesitemos intervención de afuera, de cascos azules, sino que podamos solucionar nuestros problemas con el diálogo, con el entendimiento entre bolivianos. Creo que eso es muy importante y nosotros vamos a agotar todos los esfuerzos, como lo hemos venido haciendo durante toda esta semana, de poder crear los puentes para dar una solución pacífica. Ya no queremos más muertos. Y es importante que podamos solucionar nuestros problemas, más aún cuando estamos viviendo la pandemia que golpea muy duro a la humanidad, que pone de rodillas a países potentes en el mundo. Y pues ahora acá, tener una pandemia y encima conflictos sociales, pues es muy riesgoso y por eso es importante que todos los sectores nos podamos sentar a dialogar y podamos solucionar nuestros problemas sin violencia. Ministro, buenas tardes. Vilma Catari del Sistema de ETP, por favor. La COBA hace unos instantes ha manifestado que ellos están planteando como fecha tentativa el once de octubre para las elecciones generales y de esta manera levantarían o por lo menos solucionarían los conflictos en el país. ¿Qué piensan al respecto? El órgano electoral es un poder independiente. Son ellos que han marcado una fecha en base a un estudio científico que han hecho en base a un trabajo de profesionales. Y será quien tiene que ratificar esto será la Asamblea Legislativa, que es otro poder independiente. Dejemos que el órgano electoral, que es un poder independiente, y el órgano legislativo sean los que finalmente le pongan la fecha en base a cuidar la salud de los bolivianos. Ministro, buenas tardes para la red UNITEL. La iglesia lidera un diálogo, un escenario de diálogo en estos momentos. ¿Cómo está este proceso y qué participación tiene el gobierno en esta? Se han estado haciendo reuniones importantes para poder crear los puentes necesarios. Yo no puedo en este momento decirles cuál ha sido exactamente las reuniones que hemos tenido, pero sí les puedo asegurar que hemos creado los puentes y las condiciones para poder solucionar este conflicto con el diálogo, con la paz. Creo que eso es lo que el pueblo boliviano está esperando. Ya no quiere retroceder al pasado, que los problemas se los solucionen con violencia, con muerte. Queremos solucionar nuestros problemas en la vía del diálogo. Por eso hemos aplaudido la decisión que ha tomado la Unión Europea, Naciones Unidas, la Iglesia Católica, de agotar el diálogo hasta el último instante. Y eso es lo que estamos haciendo y espero que en pocas horas podamos avanzar en este importante diálogo que hemos venido desarrollando. Buenas tardes, Jenny Calizaya, de la Red Uno. La COP ha ratificado 24 horas de plazo, esto en torno a las cartas que ha mandado al TCE. Usted ya lo decía, que son independientes. Sin embargo, ellos señalan que sería responsabilidad incluso de la Asamblea Legislativa si es que no atendieran este pedido de las elecciones para el 11 de octubre y se estarían masificando sus bloqueos. Además, que ellos han señalado que estarían permitiendo el paso en algunos lugares para que se pueda seguir con el oxígeno de los diferentes hospitales. ¿Cuál es su respuesta, por favor? Esas son las actitudes que generan violencia en nuestro país. Esas son las actitudes que no nos permiten avanzar. Nosotros por eso consideramos que quien tiene que hacer su trabajo en este tema es el Ministerio Público, abrir una investigación para dar con los responsables de que hayamos llegado los bolivianos a este extremo, de que tengamos que perder la vida de muchos bolivianos por falta de oxígeno, porque nuestras carreteras están bloqueadas. Nosotros vamos a seguir insistiendo en el diálogo y vamos a respetar la decisión que toma el órgano electoral, que es un poder independiente, y vamos a respetar la decisión que toma la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del ministro de la Presidencia, Hierco Núñez, quien cree que si no se resuelve este conflicto, en esta convocatoria de la Asamblea Legislativa Plurinacional para tratar la Ley de Elecciones para el 18 de octubre, se necesitaría la intervención de afuera de los supuestos cascos azules. O sea que el ministro de Presidencia, Hierco Núñez, termina admitiendo que en Bolivia no hay capacidad de frenar estos bloqueos, o que no hay la predisposición por parte de la presidenta transitoria y la alianza juntos para deponer su candidatura y renunciar a su candidatura, o simplemente mostrarse amplia frente a la fecha de elecciones nacionales. Porque sabemos que la Central Obrera Boliviana, en su pliego, está pidiendo que las elecciones estén en un medio intermedio, no el 6 de septiembre, pero tampoco el 18 de octubre, sino que sea una fecha intermedia. Están planteando que sea el 11 de octubre, es decir, una semana antes. No sé cuánto perjuicio puede evitarse aceptando esa fecha de elecciones y poniendo las condiciones necesarias para que sí o sí se lleven adelante las elecciones. No hay esta predisposición por parte de Carlos Mesa, ni de Tuto Quiroga y mucho menos de Luis Fernando Camacho, peor aún de parte de la presidenta transitoria y su alianza juntos. Entonces no se ve la amplitud de ninguno de los sectores y por parte del gobierno se ve que está cifrando esperanzas en la asamblea legislativa plurinacional, pero tampoco se muestran amplios frente a la fecha de elecciones. Y encima tenemos que estar escuchando que venga gente de afuera a intervenir los bloqueos. Al respecto de las palabras del ministro de Presidencia Hierco Núñez, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios.